Vamos a probar una blanca CR a través de un amplificador Kalamazoo. Le he puesto unas pinzas de cocodrilo en los polos positivo y negativo. Tiene un poquito menos salida que otras... Sí, tiene un poquito menos de salida que otras blancas CR. Dada impedancia, por lo tanto tengo que subir un poquito el amplificador, del 6,5 que estaría en condiciones normales, tengo que ponerlo al 8. Pero tiene un muy buen tono este elemento. ¡Gracias! Planca CR ¡Gracias! 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 ¡Gracias!